La cobertura RD decide 2024 del Grupo de Medios Telemicro a esta hora de la tarde. Seguimos haciendo nuestro recorrido, en esta ocasión ya en la provincia de España de nuevo. Hablamos con el exdiputado presidente del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de España, coordinador de campaña, Emanuel Bautista. Emanuel, hasta esta hora, ¿cómo va el proceso? ¿Cómo ha fluido el electorado a ejercer su delito? Bueno, hasta esta hora del día, ya a primeras horas de la tarde, pues ha transcurrido con mucha normalidad. Esperamos que la concurrencia de los votantes sea mayor en el resto de la tarde. Y todo ha transcurrido con normalidad. Temprano en la mañana hubieron algunas novedades que son propias del proceso. Tradicionalmente sucede cuando se van a montar los equipos. Y ese personal también de la Junta, adecuando, ¿verdad?, el área de trabajo. Pero nada anormal. O sea, podemos decir que en el día de hoy ha sido una fiesta de la democracia, en la que nosotros pues nos sentimos muy contentos con la conducta y el comportamiento de los ciudadanos. Y aquellos ciudadanos que todavía no han ejercido su derecho, pues que salgan de sus hogares, de sus casas, y vayan a los lugares de votación a ejercer ese preciado derecho, que es el derecho al voto. Agradecemos la participación con nosotros del exdiputado y presidente del Partido Revolucionario Moderno, en la provincia de Fayat, Emanuel Bautista. Seguimos en esta cobertura RD Decide 2024 del Grupo de Medios Telemicro.